Buenas tardes, empezamos el turno de tarde dentro del claustro con la charla de Miguel Ángel Ortega. Como pasaba con Tito, no necesita demasiada presentación. Su última referencia a esta temporada a nivel deportivo ha sido entrenador de perfumerías Avenida, Liga Femenina 1, campeón actual de Liga, y va a ser dentro de dos semanas en selección español su 18 femenino en el Campeonato de Europa. Va a hablar básicamente de un tema defensivo, y el título de la charla creo que es muy concluyente y muy significativo, que es empezar a defender. Gracias Miguel. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, a ver, hoy pretendo transmitiros una idea, está un poco alto, ¿no? Una idea defensiva que yo tengo y que llevo desde Burgos, Laseu y este año Girona-Salamanca. Estoy trabajando sobre ello. Es la primera vez que hablo así en público de esta situación. Yo creo que es un tema controvertido. Hoy he hablado a título personal con diferentes entrenadores, tomando un café y entrenadores que me siguen, sobre estos aspectos defensivos. Hoy lo voy a contar. No lo tenía muy claro, es una situación para mí difícil, porque tampoco lo tengo muy bien. Es una cosa que las normas defensivas han ido cambiando en función de los equipos que he ido teniendo, pero intento mantener la idea. Todo esto se basa en una reflexión que yo hago en términos de carencias generales. Las carencias generales que hay en el baloncesto femenino. Por ejemplo, en el baloncesto femenino hay un problema muy grave de pasar interior. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Que tú ves un partido femenino, de Liga Femenina, Liga Femenina 1. Hay aquí una jugadora interior. El balón está allá y están jugando interior. La acción defensiva, o lo que hacemos defensivamente, es con más o menos ambición. Pero la gente se coloca aquí y, bajo mi punto de vista, se pierde una oportunidad muy importante de recuperar un balón. Porque le facilitamos el pase interior. Esto que dice, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esto pasa. Nosotros hacemos scouting de los equipos. Vemos, no al 100%, pero sí a un 90 largo por 100 de porcentaje. La gente no se compromete a defender. Entonces, permite situaciones que son una oportunidad para la defensa, para anticiparse. Porque hay una carencia general. Estoy hablando de un scouting general. Yo, cada vez más, hago un trabajo defensivo general contra todos los equipos y alguna pincelada según contra quien juegue. Bien. ¿Qué más carencias hay? Pues yo observo, por ejemplo, estoy hablando de jugadoras de Liga Femenina 1. Mis jugadoras que han ganado la Liga, son muy buenas jugadoras. Observo que a veces reciben, hacen una finta, suben a buscar un balón aquí, reciben la pelota, pivotan y son incapaces de salir o coger ventaja por aquí. Hasta tal punto de que nosotros, no este año, pero si alguien me ha seguido en la SEU, algunas jugadoras nuestras, hacíamos, defendíamos y permitíamos la salida abierta. Porque son pasos. O sea, hay muy pocas jugadoras que reciben el balón aquí, pivotan, pintan y son capaces. Entonces, estos son pasos. Esto es lo que saben hacer. Solo son capaces de recibir la pelota, pintar y aquí sí que pueden ser buenas, la salida cruzada. Por lo tanto, si cuando tú recibes, nosotros en una época en la SEU lo dejamos de hacer, esto no, lo que voy a decir ahora, dejamos de decir pasos, entendiendo que la recepción es así. Imaginaros que recibe una chica aquí, se pone aquí, entonces la salida que tiene, ¿cuál es? La que sabe hacer, el 90,9% es esta. Esta es la que sabe hacer, la que no sabe hacer es esta. Pero vamos, estoy hablando de grandes jugadoras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues bueno, le damos la abierta y gritamos pasos, pasos, pasos. Y es incapaz, como mucho, como mucho, te encuentras en jugadoras que la salida abierta echa de nuevo al suelo y ahora te atacan. Pero bueno, ahí ya es otra historia, ¿no? Entonces, esto es una carencia. ¿Cómo la explotamos? Pues bueno, en un partido, pues hoy, por ejemplo, el ataque que han comentado Llorente, ¿no? De la salida en diamante, de rombo, que recibe aquí. Muchas jugadoras de liga femenina a lo mejor reciben, reciben aquí y hacen así, miran a canasta, pero son incapaces de coger ventaja en una salida abierta. Por lo tanto, defendemos solo la cruzada. Hasta tal punto, cuando lo pusimos a prueba todo esto, dije, hostia, es que es la leche. Estamos dejando pasar y no pasa. Como mucho, la echa al suelo o sigue el sistema. Estoy hablando en términos de porcentaje. ¿Vale? Bien, ¿qué carencias más hay? Hay una carencia muy grande en el pase. En el pase, en términos generales. Mira, yo, aquí fue cuando yo empecé un poco, cuando empiezo la charla, vamos a ver aquí, cuando empecé, he dicho, hostia, vamos a ver, aquí cada vez se pasa peor, cada vez se pivota peor, cada vez la gente se para peor. He estado, como anécdota, en el Campeonato de España Junior, solo he visto una chica y media que hagan esto, que sean capaces de recibir un balón, hacer una finta, mirar y pasar. Estos gestos, una jugadora solo lo he visto, una chica que juega, no me acuerdo el nombre, juega en Claret, es la base de Claret. Una chica, este año le decía a mi ayudante, hablábamos de los scouting, ¿no? Le decía, a ver, me decía, esta americana es buena y tal, y le decía, ¿cuántas fintas de pase ha hecho? No, coño, pero iba a 14 puntos, hostia. A eso iba a 14 puntos, sí, pero ¿cuántas fintas de pase ha hecho? ¿Cuántos pases buenos ha dado? O sea, por lo tanto, hay una carencia importante, ¿no?, para pasar el balón. Yo aquí os voy a demostrar ahora, os voy a demostrar con imágenes, que grandes jugadoras tienen muchos problemas para pasar el balón. A veces se observa, ¿no?, estás en el scouting, ves un equipo contra otro, y el partido llega a su fin, faltan tres minutos o dos minutos y pico, y hay un equipo que va a perder y quiere, ostras, ahora vamos a tope, y en el momento que va a tope dices, hostia, pues ya no es tan buena esta. Ahora te das cuenta de las debilidades de la jugadora, porque tiene grandes problemas, a lo mejor, para sacar de fondo cuando le presionan. O, que aquí es donde, bueno, donde voy a centrar un poco la charla, después de rebote, después de que una chica coge el rebote y cae, si realmente hay una buena presión al balón, tiene muchos problemas para caer, pivotar, fintar, pasar, jugar. Estos gestos no los tiene. Y esto solo se pone en evidencia cuando un equipo, claro, dice, hostia, que perdemos, que perdemos, arriesgan, entonces dice, hostia, hostia, mira, mira, no sé, no, hostia, ha hecho casi pasos, hostia, se defiende y tiene que dársela casi mano a mano. Y esto pasa con grandes jugadores. Entonces, con todas estas carencias que yo voy observando, en general, que tienen todos los equipos, en eso baso, digamos, mi trabajo defensivo, cómo construyo a mis equipos defensivamente, haciéndoles ver, no, que hay que aprovechar las debilidades, no, por la que he empezado, por ejemplo, al principio, la defensa del poste bajo, la gente se queda detrás, no, y facilita. Y haciendo un trabajo de técnica individual, por ejemplo, yo pongo a mis pibos, no, y cuando vemos que no, bueno, pues que no, o porque queremos, no, el balón está allí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo un momento, un exterior ahí, por favor, con balón. Venga, y un defensa. Y un defensa. Venga. Y un pívota aquí, venga. Y un defensa. Os voy a explicar un poco, a modo de, aunque no es el tema de la charla, pero bueno, para que veáis un poco la idea de cómo trabajamos, ¿no? Entonces, aquí yo les hago ver a las jugadoras, a mi equipo, bueno, pues los problemas que tienen los, 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 bueno, para pasar interior, que yo creo que ahí coincidiremos todos, no hay un gran problema, y posiblemente no solo chicas, sino también chicos, ¿no? Para pintar, pasar interior. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Cuando no puedo, o cuando quiero, por ejemplo, cuando tengo una especialista, ya lo tengo muy entrenado, pues yo le digo a, ¿no?, a la jugadora, mira, ponte detrás, tú defiéndele a él, de acuerdo, lo está defendiendo, imaginaos que es un sistema que hemos visto, que, bueno, que buscan darle el balón interior, para lo que sea. Entonces, automáticamente, ¿cómo es tu nombre? Sergio. A Sergio le digo, mira, Sergio, olvídate, olvídate, de acuerdo, de aquí, ponte detrás y empieza, ¿tú cómo te llamas? ¿Eh? Y empiezas a mirar a Enrique a los ojos, y te quedas aquí, ¿de acuerdo? Para atacar su línea de pase, ¿de acuerdo? Cuando él va a buscar el balón, intenta buscar el balón, ¿de acuerdo? Para intentar venir y aprovecharse de esto, porque suceden dos cosas. Yo, cuando jugaba, cuando jugaba, hay una cosa que nos enseñaban, Montaigne, el ángulo de pase, mejorar con los pivotes, pim, pam, pim, pam, las fintas, los premios, tal, 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 todas estas historias. Pero, hay una cosa que se ha olvidado, que es que este jugador tiene la responsabilidad de no permitir que este chico se anticipe. Tiene que proteger la línea de pase. Esto no pasa nunca. Esto no pasa nunca. Esto es una técnica que se ha olvidado. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que lo que hacen es, tú me defiendes, bueno, hay como un pacto, tú no me molestas mucho, y, cuidado, y tú, pasa aquí, pasa aquí, y pasa esto. Y se pierde la ambición, la mía, por estar más aquí, y la tuya, por intentar anticipar. ¿Vale? Podéis sentaros. Entonces, hay una serie de de carencias, de acuerdo, generales, que tienen todo, yo hablo de la liga femenina, la liga que conozco, carencias muy importantes. He estado, digo, viendo el Campeonato de España Junior, y más de lo mismo. De acuerdo, hay muchos problemas, de acuerdo, en términos de pase. Entonces, por eso, ahora voy a empezar, si os parece, una vez dicho esto, a explicaros un poco, bueno, algunas normas, de la defensa, de empezar a defender lo antes posible. ¿De acuerdo? Entonces, el término de balance defensivo, solo, por si alguno me pregunta, el término de balance, solo se hace efectivo si no hay presión al balón. O sea, lo que hacemos es, vamos a poner aquí un ejemplo, lo vamos explicando, aquí hay una acción de rebote, y lo que hacemos rápidamente, nos ponemos a defender. Bien, esto es una norma, esto es simplemente, es una norma, que se recibe en la línea, pero daros cuenta, de que como hay muy buena presión, nadie baja a defender. Como hay una buena presión, ¿puedes pararnos, por favor? Para que se vea para atrás. Esta es una norma. La defensa depende de la presión al balón. Si la presión al balón es buena, vamos a ver aquí, vamos a ver otra vez esa jugada, por lo que al principio. Aquí vemos, tras un rebote. Bien, ¿qué pasa en el balón cesto? Mira, para un momento. Yo observo esto. Juegan, me pasa a mí, tres contra tres, en un entrenamiento. Juega, o en un cinco para cinco, en un entrenamiento. Hace la jugada tal, sale, salga, pase lo que pase, tira tal, se para. Después del rebote, se para. Entonces dice, hostia, macho, bloquea bien tú, hostia, tienes que fijarte que la defensa pasa por aquí, ahí se para. Y se pierde un hábito muy importante, que es este. Aquí se puede poner en evidencia y se puede condicionar mucho el juego. Lo que pasa es que todos estamos acostumbrados, jugamos, venga, vamos a trabajar uno contra uno, y pam, 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 uno contra uno, pim, pam, tiro, rebote y se acabó. No, rebote y yo ahora que he tirado, rápidamente ya estoy empezando a defender. ¿Vale? Bien. Bueno, esta es una norma que tenemos, ¿de acuerdo? Toda la, en función de la presión al balón, el resto de jugadores mantiene la posición correcta. Seguimos, vamos a ver otra más, aquí podemos ver, como hay muy buena presión y recibe justo en la línea, pues aprovechamos para hacer un trap. Eso es una norma a mayores. Bien, pero lo que me gusta significar es que como la presión es buena, todo el equipo está delante. Vamos a ver la siguiente acción. Aquí empieza. Hay un rebote, ¿eh? Y nosotros ya estamos empezando a defender, ¿eh? Y Laura ahí, pues se pone ahí delante el balón. Y aquí esta chica, para, le corta por delante, La posición de Jim no es correcta, tenía que estar en la línea, que ahora hablaremos de eso, ¿eh? La posición de esta jugadora, es otra norma, depende de la calidad de la presión. Esto lo explicaremos ahora. ¿Eh? La presión aquí agota el dribbling y ¿qué pasa? Sigue, sigue. ¿Qué pasa? Que hemos observado otra cosa, para. Que no es lo mismo, no es lo mismo. Esto es una cosa que ya empezamos, yo empecé a trabajarlo el año de, sí, este año, el año en que entrenaba la SEU. Que no es lo mismo defender ocho segundos que veinticuatro segundos. Es totalmente diferente. Y lo ves, y aprendes cosas. ¿Qué aprendes? El estrés. O sea, aquí estamos hablando de dos muy buenas jugadoras, ¿eh? Ángela Robinson, Marta Seagal, son dos estrellas del baloncesto europeo. ¿Eh? No estamos hablando de que lo estemos haciendo a cualquiera. Estamos hablando de dos jugadoras muy buenas. ¿Eh? Bien. Entonces, mirad, daros cuenta que, claro, que ahora, Marta Seagal siente lo que estoy diciendo, lo de los ocho segundos, ¿sigue? Entonces, claro, dice, ostras, para asegurar la posesión, pero se acaba y tiene que exponer el balón. ¿De acuerdo? Y se pierde un balón. Son situaciones que pasan tras el rebote. Otra más. Sigue ahí. ¿Eh? Empezamos a defender y estamos ahí. En vez de bajar, como la presión es buena, para. Hay cuatro jugadoras aquí. No es, pero claro, todo esto cambia un poco la forma de entrenar. A mí me cambió mi forma de entrenar. Desde el uno contra uno, cualquier situación. O sea, no paro después del rebote y digo, cuando se acaba, hacemos un sistema de ataques, se acaba y digo, no, mira, tú es que tienes que bloquear así. No, no. Esto cambia mi forma de entrenar. Empezamos a defender. La presión es buena, estamos aquí. Cuatro jugadoras están aquí. No es, atacamos y vamos a defender. No, no. Atacamos después del rebote y estamos defendiendo. No solo después de canasta, cuando se para el juego, o no solo de banda, sino también tras rebote. Vamos allá. Bueno, aquí se recupera el balón. Bueno, se podía finalizar mejor, ¿no? Pero bueno. Bien. Vale. Otra idea también de los ocho segundos, de la diferencia de ocho a veinticuatro segundos es la siguiente. Fijaros aquí ahora, bueno, lo mismo, la presión al balón es bastante buena, estamos todos aquí. Y fijaros en la excepción, ¿vale? O sea, no siempre hacer un trap. Nosotros, en mi época, para, de Burgos, pues en esta situación muchas veces hacíamos un trap. Pero, un día nos planteamos, mira, vamos a ponernos solo en el camino, porque esta chica tiene una presión que son los ocho segundos. Y yo solo voy a cerrarle aquí, a cerrarle aquí, para que no progrese, ¿de acuerdo? No siempre hacer el trap, es otra norma, ¿eh? Tener la posibilidad de trapear o de quedarse en el camino. Fijaros, ella se queda en el camino y ella esperando que hay un trap le hace dudar y, bueno, ante el cambio de mano que es otra norma, siempre salta la del lado contrario. Claro, aquí Mosby, que también es otra gran jugadora, también es una estrella, pues bueno, es una chica, le vemos las carencias, le vemos las carencias, ¿no? Parar, pintar, pasar, vemos las carencias. Bien, aquí hay una acción, de acuerdo, que suele pasar. Ante, suele pasar esto, esto pasa también mucho en el manacesto masculino, ¿no? Ahora Laura va a hacer una acción brillante. Cuando se ataca hace una acción brillante, hay un stop, hay un stop. La gente, pues bueno, es como decir, hostia, la que acaba de hacer, ¿no? Esto es lo que le pasa, Laura, siendo una especialista defensiva, fijaros, hace un movimiento aquí, muy entrenado, hace una finta ahí, hace volar a Robinson, pivota, y hace un canastón, y ella, siendo una especialista, daros cuenta de lo que hace, se olvida, un poco como diciendo, hostia, estoy aquí en canastón, y se olvida. Y ellas aprovechan, sabiendo eso, para. Pero, como no hay presión al balón, aquí no hay presión al balón, cambia la norma, que es, lo voy a explicar ahora con los chicos, ¿vale? Muy sencilla. Cuando no hay presión al balón, el resto del equipo, no está en línea con el balón, está en línea con el aro. Lo voy a explicar ahora, ¿vale? Para explicarme mejor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo explico, ¿o lo entendéis? ¿Entendéis la diferencia entre línea de balón, línea de aro? Lo explico mejor. ¿Sí? Voy a explicarlo, venga. Un pivo que coja el rebote, por favor. Bien. Venga, una chica y un chico, venga. Bien. Si tú defiendes, ¿vale? Él ataca, tú eres el base. Bien, tú eres el base, imagínate. Si la presión al balón es buena, si aquí tras rebote la presión al balón es buena, hay una buena presión al balón aquí, como la que hemos visto que es Laura, ¿cómo es tu nombre? Candela está en línea con el balón. ¿De acuerdo? Está en la línea con el balón. En cambio, si por cualquier motivo, pues porque él ha cogido un rebote allí y yo llego aquí, quiero presionar, pero no llego, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace Candela, claro, si no hay presión al balón, no se puede presionar la línea. ¿De acuerdo? Mantiene una actitud, ¿de acuerdo? Más estar en línea con la canasta. ¿Vale? Entraros. Esto es lo que quería decir. Entonces, la lectura es lo que ha hecho esta chica, esta chica de color, Tai, que lo ha hecho muy bien, esta acción es muy buena, porque ella se da cuenta de que no podemos presionar el balón y lo que hace es bajar a toda leche y recuperar el balón. ¿Vale? Si no hay presión al balón. Toda la defensa depende de la lectura que hacen las jugadoras en términos de cómo está defendido el balón. Y ahí lo logra recuperar. Bien. Otra norma. ¿Dónde se deja recibir el balón? Bueno, aquí ellas... Daros cuenta para un momento, antes de que se me olvide, aquí no hay pares. O sea, daros cuenta, por ejemplo, esto es un pivot, esto es un base, esto es un pivot, esto es una escolta. Rápidamente nos ponemos a defender. No vamos a buscar nuestro par. ¿De acuerdo? No hay esta actitud de que estamos atacando, estamos atacando, cogen el rebote y mi chica se va y yo me voy con ella. Me voy así. Yo tengo responsabilidades con el balón. ¿Eh? Bien. Bien. ¿Dónde permitimos recibir? Es otra norma. Para, aquí. Aquí permitimos recibir el balón. ¿Vale? Porque aquí, como todos vemos, es una situación perfecta para hacer un trap. El hábito de la jugadora es el siguiente. Esto me acuerdo de Marruz porque, a ver, lo hacíamos bien, ¿no? Hay una chica aquí, están pasando, entonces, el hábito de la jugadora, nosotros lo que hacíamos era, por corazón, pues ir a tocar la línea. Entonces, perdíamos una oportunidad muy buena de cerrar, robar un balón y hacer una bandeja. Era esta oportunidad por un balón de banda. ¿Me explico o no? Entonces, lo que hacemos es dejarmos recibir para daros cuenta con la más cercana trapeada. Ahí se deja recibir. Bien. La idea es presionar el balón. La idea es no bajar a defender, sino empezar a defender. La idea es, si hay un buen nivel de presión al balón, hay un buen nivel de presión al balón, tenemos una actitud. Pero si no hay buena presión al balón, tenemos otra. Bien. El uso de las fintas. Otra cosa que sucede. ¿No? Que sucedía. Bien. ¿Qué nos pasaba? Que muchas veces pasaba esto. Dale. Ahí otro rebote, pues ya estoy defendiendo. Otra vez es un pivot y un base. ¿Eh? Entonces, ahí... Entonces, aquí ahora fijaros. Ahora se echa hacia atrás y quita la presión. Entonces, nosotros también... Ah, en ese parado. En el momento en que ella se quita la presión, ella intuye que puede haber un trap, intuye que la podemos cerrar, ¿qué hace? Esta chica. Se quita la presión, ¿no? Para buscar un pase. En ese momento, pues, no hacemos trap. Le dejamos. Tiene un problema. Os he dicho, no es lo mismo ocho segundos que veinticuatro segundos. No se pueden tomar. Esto lo aprendimos con... Por lo menos... Vamos, nosotros lo aprendimos dándonos cuenta. No es lo mismo hacer las decisiones defensivas en ocho segundos que en veinticuatro. ¿Aquí qué era lo mejor? Pues vale, muy bien. Si te vas hacia atrás, tienes ocho segundos para pasar. Lo que no te vamos a dar es ningún pase. No te vamos a dar que te quites la presión y que saques el pase. No, no. Tú bota, bota, bota. ¿Sigue? Ahí lo veis. Como ahora... Sí, ahora sí que la cierran porque no tenía ninguna opción de pase. Entonces, tras rebote, yo observo que todo el mundo baja a defender. Como mucho, alguien puede trabajar un poco para retrasar en el primer pase. Pero creo que se pierden muchas oportunidades de presionar o de empezar a defender cuanto antes, ¿de acuerdo? Porque hay muchos problemas para pasar el balón, sobre todo con los pibos. Bien. Bueno, esto se ha metido aquí. Nada, eso sigue. Bien, vale. Esto luego haremos un sexo. Solo tengo esta imagen, ¿de acuerdo? He podido recuperar esta imagen. Después de pérdida de balón, después de perder un balón, yo un día digo, vamos a ver una cosa. A ver, no en pase horizontal, después de, ¿sabes? De un pase vertical, de un pase interior, la actitud, la actitud que yo observo, se pierde un balón y todo el mundo baja. Y eso facilita mucho el contraataque. En cambio, fijaros, esta es la mejor imagen que yo tengo. Aquí acabo de perder un balón y fijaros, este es el base, el escolta, mirad, lo que hace Tania es intentar presionar el balón lo antes posible, seguir la norma, presionar el balón. Y aunque ella tenía ventaja que tenía el balón, luego, como estamos en medio campo, pues ya viene, es una buena oportunidad para atrapear. Y ya viene ella a atrapear. Después de perder un balón. Ahora os explicaré unos ejercicios que hacíamos para trabajar esto. O sea, después de perder el balón, hay que cuestionarse si lo más importante es bajar rápido. Porque al final, por lo menos yo hablo por mí, después de perder un balón, al final dices, hostia, me cago en Dios, no podemos perder tantos balones, joder. O hay que bajar rápido. Entonces yo digo, hostia, ¿y por qué no presionamos? ¿Por qué no a veces el más cercano, como hace aquí Tania, después de perder un balón, después de perder un balón y ya sale, aquella que está cerca, pum, tiene muy claro que la primera norma es presionar el balón. Bien. Bien, ahora vamos con lo pactado. Son situaciones pactadas de defensa. Bien, aquí ahora se cambia el ritmo defensivo. Hemos estado con esta idea de rápidamente empezar a defender, empezar a defender y ahora hacemos una... Aquí veis esta chica que es María Surmendi, hace esta señal. Entonces parece que estamos defendiendo, pero no, ya veréis. Está esperando a que dé el segundo bote. ¿Veis ahí la señal que hace María? Esto indica a Gabriela y al equipo que el segundo bote se va a poner delante para intentar cerrarla y cambiar el ritmo. O sea, hemos estado... Ahora no, ahora aflojamos, pero con una señal. Estamos esperando al segundo bote para hacer eso. Otra situación pactada. Bien. Dados cuenta, está ahí, está controlando y parece que estamos pasivos. Pero ahora cambiaremos el ritmo. Esperando ahí, de acuerdo, para recuperar el balón. Cambios de ritmo. Empezamos a defender, pero cambiamos la intensidad. Bien. Vale. Esta es otra acción. Bien. Aquí, daros cuenta ahora, esto también sucede. De esta, tengo esta imagen. Esta chica había estado conmigo en Burgos y ya me conocía bastante. Entonces, mirad, para un momento. La actitud que tiene, ¿cuál es? Dice, a ver, estos van a presionar. Estos nos van a presionar aquí y me van a hacer un trap. Ella coge el balón y que dice, iros y no me rompáis la cabeza. Tranquilos, tal, mando el sistema ya desde aquí, colocaros y vamos. Entonces, ante esto, aquí yo avisándole a tal, de lo que hacemos es saltar, saltar para descontrolar el equipo. No les dejamos, ¿de acuerdo? Porque sí es cierto que a veces, ¿sabes? Había equipos que dicen, bueno, esto es tan tal, cogía el balón, mandaba cuatro, no sé qué. Entonces, coge tal, se iban todos y ahora voy. Pues entonces, lo que hacíamos era, ¿veis aquí? aquí ella la actitud que tiene de controlar, de tranquilidad, de transmitir al equipo orden, pues mira lo que hacemos es, aquí aviso yo, se me va aquí avisando a Tania, para, va, 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 no dejéis, no dejéis, ¿de acuerdo? Para saltar y tal, y bueno, ahí tenemos las, estamos atentos, bien, vale. Otro concepto que vamos a trabajar luego aquí con ejercicios. Para mí, una de las claves de cualquier defensa, primero es la presión al balón, todo depende de cómo se presione el balón, la decisión defensiva del equipo, depende de cómo usted, de la calidad de presión del balón y la segunda es saltar hacia el balón y leer. Por ejemplo, aquí, pasa en el balón, ha pasado el balón, sigue, esta chica salta al balón, entonces lee, para, para, ella lee aquí ahora, no se observa bien el cambio de ritmo porque está cámara lenta, pero ella se da cuenta que el balón ha pasado y ella no, por lo tanto no puedes pasar atrás. Y todo lo que hace ella rápidamente, aprovecha esa situación para ir a trapear y esta está, o debería estar más pendiente. Salta ahí y presiona. Bien. Aquí hay otra situación igual en la que ella va a hacer la misma decisión. El cambio de mano es su responsabilidad. Bien. Y recupero. Bien. Vale. Esta imagen, para un momento. Sí, porque esto lo vamos a entrenar después. Vamos a ponerlo otra vez. Esta imagen, dale un poquito para atrás. Después de este partido, empezamos a trabajar nosotros qué reacción tenemos que tener cuando perdemos un balón. si bajar, decir, me cago en la puta, no perdamos balones o ir a presionar el balón. ¿No? Fijaros, esta es una norma que tenemos, ¿no? Ella pasa el balón, ella tiene que saltar al balón y leer. ¿Sigue? Y aquí, ella va con la admisión porque para. O sea, todo el mundo tiene responsabilidad con el balón. Todo el mundo tiene, esta está más cercana, si hay un cambio de mano, tiene que venir aquí a robar el balón. Es una cosa que entrenamos mucho, 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 mucho. Saltar al balón lo haremos después, con la ambición de tocar el balón. ¿Sigue? Y fijaros ahí cómo ahora va y pam, y le quita. Vale, ahora vamos a ver, fijaros en las rojas. Sigue. Pierde el balón, esta dice, joder, me han pegado, esta, hostia, me cago en Dios, y esta que no defiende nunca dice, a ver si puedo poner un tapón. Esto es así, no exagero. Esta es la americana, no defiende nunca, se toca, ¿sabes? La rasca, dice, coño, me voy a poner un taponcito ahora. Bien, saltar hacia el balón. ¿Eh? Otra vez, saltar hacia el balón. Bien, para un momento. Yo estoy diciendo esto que esto es una norma básica, defensiva de toda la vida, pero no os podéis imaginar, o sea, en baloncesto pasa esto, por lo menos en baloncesto femenino pasa esto, yo veo los partidos y... Espera un momento, campeón, venga, levanta, venga, va, y una chica, una chica, venga, señor seleccionador, venga, ponte allí. Bien, pasa esto en femenino, mirad, atacáis para allá los dos, yo te defiendo a ti, pasa, y vete, y hago así. Esto es lo que pasa, vamos, no exagero un... Gracias. Esto pasa, si no ve el partido de liga femenina, y lo que me cuesta a mí, y con alguna... A veces es imposible cambiar este hábito, porque cuando... ¿Cómo era? Gabriel, ¿no? ¿Cómo era tu nombre? Cuando Enrique pasa el balón a... ¿Ah? A Blanca, yo estoy defiendo, Enrique pasa el balón allí, yo tengo que saltar al balón, tengo responsabilidades aquí, yo no puedo irme con ella, ¿vale? Y esto pasa muchísimo en el balón feste femenino, pero así. Bien. Saltar al balón. Me decía esta chica... Para un momento. Me decía esta chica, Asur Mendy, que bueno, que tiene mucho talento para jugar, pero Dios no le ha dado un cuerpo en condiciones para jugar, porque tiene un... La verdad es que es una chica extraordinaria, una gran jugadora. Y dice, hostia, pues es verdad, coño, saltando el balón, si pasa y salto, y tengo aquí, hostia, alguna puedo recuperar. Estoy hablando de una jugadora profesional que llega a esa reflexión, no en el ocaso de su carrera, pero bueno, mucho no le queda. Llega a esa reflexión. Bien. Vale. Ya no os digo nada a las juniors. Vamos allá. Bien. Esa está repetida, creo que es la misma, sigue. De saltar hacia el balón. Como viene ella y salta hacia el balón. El cambio de mano es responsabilidad de ella, no de ella. Es responsabilidad de ella. Y mirar la respuesta defensiva. Después de este partido, nosotros empezamos a trabajar si perdemos el balón, porque yo creo que aquí habíamos recuperado veintipico de balones. Bueno, no quiero engañar a nadie, pero vamos, yo creo que este partido hemos ganado bien en Rivas, hemos ganado dieciocho bien, y habíamos recuperado un sinfín de balones, ¿no? Entonces, estaba muy eufórico, dije, mira, vamos a trabajar para cuando nosotros perdamos el balón. Y entonces, pensé en los ejercicios que los vamos a raíz de esto. Bien. Otra acción. Bien, aquí pasa lo mismo, fijaros, esto es muy común. ¿De acuerdo? Para, para, para. Entonces, esto es muy común, esta imagen la pongo, porque lo que normalmente pasa es que esta chica está con esta. Yo no sé en masculino si pasará mucho, pero vamos, yo, es que estoy, yo cuando veo partidos me fijo en estas, bueno, entre otras cosas, pero bueno, me fijo mucho en estas cosas y me doy cuenta que el balón pasa, la línea, y esta chica está defendiendo aquí a una que está aquí. Dice, pero bueno, ¿será posible, no? Dice, son hábitos que no se tienen y sigue defendiendo aquí. Entonces, aquí lo hacemos muy bien, aprovechamos que no pasa, coño, pues vamos ahí a, bueno, hasta que, y cuando viene, pues mira, hacemos un saltar y cambiar. Bien, yo creo que esto, en mi opinión, cuando se trabaja en esta línea, a veces, oye, ahora estoy poniendo jugadas que salen bien, otras que no salen bien, pero lo que sí sale bien es que las jugadoras mejoran el conocimiento del juego. En este caso, no solo en defensa, sino también en ataque. ¿De acuerdo? Luego con ejercicio lo veremos. Bien, esto es tras un error, ¿no? Tras un error, fijaros, aquí hacemos una penetración a canasta, coño, se falla. Fijaros la respuesta defensiva, ¿eh? En vez de lamentarse, ya estoy ahí, ya estoy, ya estoy, ya estoy, y esta chica es esa ya, Marfi, Esta es jugadora de NBA, o sea, no estoy hablando de una chica que sea, ¿eh? Bien, esto es lo que decía antes, fijaros, ¿eh? Bien, está ahí defendiendo, mira, ¿os dais cuenta? Para. ¿Os habéis dado cuenta? No. Ella, el balón está allí, ella se va y da la espalda al balón, ¿eh? Porque tiene ese hábito metido. Entonces, nosotros hacemos, ahora veremos algunos ejercicios, con este equipo, hacemos muchos trabajos de pasar, saltar al balón, si ella corta, no, me olvido del balón, yo tengo responsabilidades con el balón. ¿De acuerdo? Tengo responsabilidad con el balón. Bien. Aquí, esta la pongo por lo siguiente, esta la puse, se la puse al equipo, para hacer, para, para, vamos para atrás, que esto está acabando. Esta la puse por, bueno, para un poco justificar lo que os he dicho antes. ¿Puedes darle un poquito para atrás, por favor? Para que se vea esa jugada. Aquí, ¿no? Bueno, si será la siguiente. En la mala posición de Tania, bien, para. Esto la pongo porque, para que veáis la cantidad de problemas que tienen los jugadores para pasar el balón. Y estamos hablando de jugadoras de lo mejor. O sea, no estamos hablando, esto no es cualquier jugadora, no, este nos ha puesto aquí las paquetes. No, no, os estoy poniendo jugadoras de altísimo nivel, que ganan fortunas. Mirad las carencias que tienen, la cantidad de errores de pase que se producen. ¿Vale? Bien. Vamos a ver esta, la última. Bien, esto es lo que os decía, esta es Sofía, creo que Sofía, no estoy muy seguro ahora, no me acuerdo. Bien, el pase interior, ¿eh? ¿Habéis visto? Vamos, a ver si lo podemos ver otra vez y pararlo, para que veáis cómo gana la posición, el pivot. Yo estas cosas, muchas de estas cosas son las cosas que me decían a mí cuando yo jugaba, para, y yo escuchaba, fijaros cómo pide el balón. O sea, lamentable, ¿no? O sea, una norma de, no, es proteger la trayectoria, no permitir, ¿está pidiendo el balón? Pide el balón así, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, yo cuando veo estas cosas, me acuerdo de imágenes mías de cuando yo era chaval y veía, bueno, no tan chaval, y veía mejor a Norris o a Fernando Martínez, para descanse, ¿no? Que se ponían un pie aquí y otro lo ponían allí y hacían así, y ganaban, y decía, hostia, pero dámela. O sea, con su actitud generaban confianza. O sea, pero dala ya, ¿sabes? Esta actitud, sin problema, pasa, pasa. Tenían esta actitud, tenían sellado, tenían asegurado, esto no pasa, esto es una carencia y esto hay que aprovecharse, esto hay que aprovecharse. Aquí no está Lino, pero Lino me decía, el día que jugaron, el Lino y Tenaferrol, un buen entrenador gallego, que lo ha hecho muy bien, lo está haciendo muy bien, me decía, joder Miguel, el día que jugamos contra vosotros, en un tiempo muerto, le dije, no pases interiores, lo puedo decir, que quede grabado, porque me lo dijo él. Dice, es que, hay una carencia importante, yo se lo decía, ahora que estuve con él en esas oficinas, y hablábamos de esto, y dice, joder, es que, y viendo a las niñas, las juniors, decía, joder macho, es que, hay muchas carencias, y a veces defensivamente, estamos confortables, y permitimos muchas cosas, y este es un ejemplo, bien, esto son un poco las normas, que bueno, que más o menos, yo voy trabajando, para, bueno, para mantener esta idea, y esta filosofía, de empezar a defender cuanto antes, la gente dice, ¿no? ya podemos apagar, la gente a veces dice, joder macho, Miguel, hostia tío, eso haces que presionar, eso haces que presionar, mirad, solo voy a poner un ejemplo, ¿no? porque hay carencias también de juegos sin balón, esto pasa en liga femenina, esto lo podemos parar, así, para que, pues voy a trabajar en la, lo pongo allí, esto pasa en liga femenina, mirad, el ataque, me viene muy bien lo que ha dicho el llorente, del ataque este de diamante, mirad, la gran mayoría de equipos que juegan diamante en liga femenina, venir tres, bueno, dos pibos, un base bueno, un base bueno, dos pibos, vamos a hacer el diamante, venga, venga, va, va, dos, dos aleros, mirad, voy a comentar, tú eres el, tú la metes, no, me cago en la puta, a ver, venga, uno que la meta, venga, hombre, va, va, venga, poneros un alero, tú ponte aquí, ataque en diamante, lo que hemos hecho hoy con, vale, tú bloqueas aquí, bien, mirad, tú estás, tú eres, eh, el máquina, vale, pasa esto, mira, esto, lo podéis ver en liga femenina, yo hago los scouting, ¿no? Me dice, coño, hacen el diamante, coach, me dice, corte, hacen el diamante, y sale, no voy a dar nombres, que luego no quiero malos rollos, y sale Fulanita, que es una máquina, aparte tal, la mete que te caga, entonces, ¿qué pasa? Tú bota, ¿no? Y le pasa el balón, mira, esta le pasa el balón, ¿sabéis qué hace esta? Esta se va aquí, viene aquí, ahí están los vídeos, se viene aquí, esta chica se viene aquí, entonces, claro, dice, ¿y tú qué esperas que haga yo? ¿Que vayan a defender aquí? ¿Me explico? No, esto es una carencia, dice, coño, pues si está aquí, dice, coño, uno defiende aquí, yo defiendo a, ¿eh? Yo defiendo a este, y digo, vale, pues cojonudo, joder, es que no hacen más que hacer trap, Ortega, tío, no, porque esto, mis jugadores, ya es una norma que tienen, ante una carencia de juego, de mal juego sin balón, pues coño, pues mira, si ella se va allí, una que no ataca, solo atacan cuatro, y defendemos cinco, pues venimos aquí, esto que parece una estupidez, que parece una tontería, esto pasa, pasa así, pasa así de veces, vale, sentadlo, gracias, ahora vamos a hacer un poquito, calentar un poquito, venga, vamos a dar un poquito de vida, vamos a hacer unos ejercicios a la defensa, venga, vamos a calentar un poquito, venga, que no vayas a haceros daño, si alguien quiere preguntar alguna cosa, comentar algo, vamos a moveros un poquito, porque vamos a hacerlo con un poquito de, venga, venga, va, bien, vale, estamos calientes ya, vale, parar un momento de botar, parar, venga, venga, vamos a poner ahora, también hay una situación que se me ha olvidado, lo tengo ahí apuntado, que sucede en los entrenamientos, yo pongo el, el, los 24, y qué pasa, ponemos los 24 entrenando, y cuando hay un rebote, tal, empezamos a defender, no sé qué, tal, y cuando lo hacemos bien, pues claro, el proceso del ataque, el manacesto femenino, es el siguiente, coge rebote, tal, busca su base, no vaya a ser, le da el baño al base, el base tiene que llevar el baño allí, tiene que llegar allí, tiene que mandar la jugada, y luego hacer la jugada, entonces claro, es un follón, eso te ayuda mucho defensivamente, eso defensivamente es cojonudo, porque sabéis quién va a recibir, sabéis que tiene que llegar allí, sabéis que necesita, por lo tanto, si aquí, por ejemplo, aquí, está el, un, un alero, la actitud del alero, o del pivot aquí, no es anotar, sino es buscar al base, para que mande la jugada, entonces, cuando pasa esto, miras el tiempo, y dices, hostia, paras, y dices, mirad qué tiempo, 12 segundos les queda, 14 segundos de posesión, después de un rebote, no siempre, pero sí muchas veces, cuando se hace bien, ¿de acuerdo? Cuando se empieza a presionar, y a defender bien, bien, voy a empezar con los ejercicios, bien, voy a empezar por el, si os parece, voy a empezar por el último, bien, vamos a ponernos aquí, tú te vas a poner, ahí, con la pelota, uno, tú le defiendes, bien, aquí, vas tú atacas hacia allá, ¿vale? Vamos a hacer esta que hemos visto ahora, ¿vale? La que hemos visto aquí, esta, tú estás defendiendo, tú atacas aquí, venga, y un máquina defiende, venga, un máquina, uno bueno, venga, vale, vamos a hacerlo bien, que quede bien, vale, la jugada que hemos visto, eh, os acordáis, ¿no? Esta chica, bueno, perdón, este chico ha pasado el balón aquí, por lo tanto, tú, saltas al balón, tú vienes botando despacio, esto, lo entrenamos así, tú estás aquí, te pones delante, tú vas a hacer un reverso, y ante el reverso, tú haces lo que hace la niña de la cinta, ¿eh? Le quitas la pelota, ¿vale? Bien, entonces, aquí lo que trabajamos es, lo hacemos así, tú vas a hacer el reverso, quítale la pelota, tú vas allá, ¿de acuerdo? Y, tú ataca, y, de acuerdo, hemos perdido un balón, pero vamos rápidamente a presionar el balón, ¿vale? Lo hacemos así, despacio, luego vamos a meter canasta, y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa, ¿vale? ¿Quién tenía el balón? Eres tú, ¿no? Bueno, espera, vamos a hacerlo con el pase, tú estás aquí, venga, tú estás aquí con el balón, tú le estás defendiendo, para, hay buena presión al balón, mira, esto es lo que pasa, esto es, este es el problema, yo no sé quién cojones, le he dicho a la gente, hay que defender aquí, todo el mundo defiende aquí, esto es confortable, de acuerdo, confortable, dice, coño, coach, te dicen, pero hombre, si me meto el pase, me meto el canasta, y dice, bueno, pero esto es 5 para 5, esto no es un partido 2 por 2, no hay partido de 2 por 2, estamos trabajando, construyendo, ¿hay buena presión? ¿Hay buena presión o no? Venga, va, a ver, recibe tú aquí, despacio, despacio, tranquilo, tranquilo, bien, ahora llévalo para allá, tú, salta el balón, llévalo para allá, llévalo, llévalo, al reverso le vas, rápido a defender, vale, vale, vamos a hacer un poquito más rápido, a ver si somos capaces, venga, bien, luego, mirad chicos, cuando perdamos el balón, vamos a intentar rápidamente presionar, el equipo va a intentar meter canasta, si hay un rebote o canasta, de acuerdo, se considera igual, si es canasta es como un rebote, vale, yo canasta no saco de fondo y ya empezamos a defender otra vez, vale, vamos a ver qué tal va, venga, ahí, bueno, salta el balón, al reverso, bien, venga, páralo, bien, hemos perdido, me cago en el, para, 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 mira, pues como esto ya me ha pasado tantas veces, coge el balón, tú tenías el balón aquí, el que ha metido el pase, el crack, que ha metido un pase de la hostia, ponte ahí, bien, vale, ponte ahí, hay una cosa que es la posición, tú estabas más o menos, estaba así, ¿no? Más o menos la historia, más o menos, más o menos, tú estabas por aquí, bien, entonces tú más o menos estabas por aquí, ¿cuál es la posición correcta defensiva, cuando el balón está allí? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Sergio, claro, Sergio ha estado, bueno, mirando y cuando dice, cuando ha visto la intención, dice, hostia, que no llego, en vez de salir a toda hostia, y rápidamente buscar la posición defensiva, que él sabe perfectamente cuál es, colócate, ¿de acuerdo? ¿Vale? Venga, el otro equipo ahora, vamos a hacer el otro equipo, venga, vamos a hacer otra salida, ¿eh? Venga, va, ahora con rebote, hostia, hay un rebote ahí, cojonudo, hay presión, empezamos a, para, 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 esto es muy, eh, iros preparando, que vamos entrando, va a hacer dos chicas, dos chicos, y ya nos vamos preparando aquí para salir, bien, cuando ha cogido el rebote, ¿cómo es tu nombre? Andrés, Andrés ha hecho, estaba aquí, esta no es la posición, esto es la clave de todo, esta posición de, eh, de este, de Sergio, es buena, si, no hay presión al balón, pero lo hemos visto allí, hemos visto a la Laura esta, que hostia, que presiona, y si presiona, pues yo ya estoy en la línea, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hacer un poco más, preparados ahí, vamos, ya, ya, venga, coge el rebote, empezamos a defender, bueno, el reverso, eh, el camión, sigue, sigue, bien, venga, a ver, a ver, a ver, a ver el rebote, para, para, bueno, él es el máquina, esto es lo que pasa, esto es lo que, esto es lo que pasa, la tele, es la tele, mira, tiran, y hacen, miran para atrás, esto pasa con las, vale, pasa a mí, me pasa a mí con las profesionales, ven aquí, fulanita de tal de mi equipo, coge la pelota, y ha visto en la NBA, no sé qué, y hace, fuah, la mete y dice, esto, esto lo tenéis que quitar, tú estás tirando, y mira, una de las cosas que pasa en Mancesto, otra carencia, no todo el mundo bloquea el rebote, no todo el mundo, y este no lo bloquea, si tú tiras y vas al rebote, tendrás una opción, tira, 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 vete al rebote, vete al rebote, sigue, sigue tú, sigue, seguimos igual, seguimos igual, hombre, seguimos igual, venga, otros cuatro, venga, te la tiro yo, venga, estamos aquí, hay un tiro, coges el rebote, empieza, bien, empieza a defender, muy bien, vale, vale, bueno, a mí me llevó muchísimo tiempo, de acuerdo, trabajar esto, pero sí que conseguí, conseguí con mis equipos, tener la confianza, no, por ejemplo, porque esto, hacemos más ejercicios, pues yo que sé, pues un corte, corto, método típico, pase interior, lo perdemos, en vez de bajar, va a cercano empezar a presionar, de acuerdo, para retrasar el ataque, bien, vamos a hacer ahora, siguiente ejercicio, queréis comentar alguna cosa, alguna pregunta, sobre esto, bien, ahora este ejercicio, lo uso, de acuerdo, para trabajar todos los conceptos más básicos, defensivos, vamos a coger, hay cuatro conos ahí, bien, vamos a, coge un cono, y ponte aquí, bien, con una compañera aquí, un compañero, un compañero, de color, bien, otro cono allí, vamos a hacer un cuadrado, otro cono allí, ven aquí, muy bien, vale, bien, vamos a poner un poquito más lejos, otro cono, venga, otro cono y allí, sacar los balones, coger otro cono y ponerlos allá, hacemos un cuadrado, solo con un balón, atacan, naranjas, vale, bien, delante del cono, no detrás del cono, aquí, bien, atacas, bien, olvidaros de la canasta ahora, bien, perfecto, un poquito más lejos vamos a hacerlo, bien, vale, olvidaros de las canastas ahora, no hace falta balón, atacas tú, naranja, un naranja que ataque allí, bien, balón, lo tienes tú, ¿no? Bien, tú defiendes, azules defienden, ahí falta un azul, venga, defiendes tú, vale, el balón está allí, bien, este ejercicio, a mí me gusta, prácticamente todos los días, para trabajar lo básico, bien, vamos a ir poco a poco, vamos a empezar de cero, de cero, bien, el balón está aquí, blanca, ¿no? Blanca tiene la pelota, bien, ¿tú cómo defiendes con respeto al balón? Estamos jodidos, ponte aquí, bien, ella, tú tienes responsabilidad con esta línea, ¿de acuerdo? Y con el balón, porque estás cercano, y ella está mirando por aquí, ¿quién defiende ahí tú, no? Bien, ponte a la distancia, olvídate de la canasta, ponte, presiona el balón, hay presión al balón, ¿no? Entonces, bien, yo me coloco en la línea, en la línea, bien, y tú, que estás lejos del balón, tienes, aparte de tu línea de pase, tienes dos líneas de pase, esta y esta, aparte de tu línea de pase, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo era tu nombre? Por favor, Sergio, la decisión, la actitud de Sergio, yo, por ejemplo, trabajo mucho esto, no, déjame blanca, ¿no? Trabajo mucho esto previamente, septiembre de temporada, yo tengo el balón, si yo estoy así, tú no estás en línea de pase, no, él está en la línea, tú estás aquí, en cambio, si yo estoy aquí, tú apareces en la línea de pase, ¿vale? ¿eh, blanca? Bien, vale, ahora lo que quiero que haga blanca es que vayas botando, bien, y tú, bien, dos botes, vamos a empezar de cero, dos botes, y lo que quiero que hagas es, que tengas la ambición de, pintar aquí, al bote, y, a ver si eres capaz de tocarla con esta mano, a ver, ¿vale? Y cuando él finta, fintamos todos, ¿de acuerdo? ¿eh? Tú también tienes que estar de cara, leyéndola a ella, para fintar aquí, ¿de acuerdo? Fintar aquí, fintamos todos, ¿de acuerdo? pero leyendo a blanca, blanca, tú pasarás el balón aquí, ¿sí? Tú llegarás con el balón, y, ¿cómo es tu nombre? Y Pablo, dado el bote blanca, lo que no se debe de olvidar, Pablo, ¿de qué es? La segunda regla que era muy importante, que se olvida todo el mundo, saltar al balón, perfecto, ¿eh? tiene que estar en esta posición, ¿de acuerdo? ¿vale? En la línea, si, Esther, si Esther, ¿de acuerdo? viniese para aquí, que no va a venir, ¿eh? Tú tienes que fintar, ¿eh? Pero con un poquito de ambición, a ver, ¿eh? Con ambición de tocar el balón, y a ver si pillas el pase, ¿vale? Bien, vamos despacio para allá, vamos, venga, va, bota, pero va, va, pero ahí, tú defiendes, dos botes y pasa el balón, dos botes y pasas el balón, ¿vale? Bien, venga, dos botes, no, pero tú, no, a ver, no, no, olvídate de la canasta, ponte aquí, tú defiendes aquí, normal, no, aquí, de cara para allá, así, ¿vale? Venga, para allá, finta, vale, artista, cuando él finta, él necesita que tú fintes, ¿vale? O sea, cuando él finta, tú tienes responsables ahí también, ¿vale? Esta línea de pase, que esta línea de pase puede ser aquí, ¿vale? Vamos, ponte aquí, bien, finta, bien, venga, venga, finta, venga, con un poquito más de gracia, venga, finta, bien, venga, finta, a ver si la tocas, venga, vamos, toca, que no, venga, bien, y llégale, vale, para, para, vamos a hacerlo ahora con un poquito más, ¿vale? Vamos a hacerlo, este mismo, ya lo sabéis como es, ¿no? Vamos a hacerlo ya con mucha más ambición, venga, va, vamos, venga, va, en la línea, ahí, delante del balón, fíntale, fíntale, muy bien, tú igual, para, 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 bien, mira, cuando él finta, y él finta, necesitas que tú también fintes, ¿vale? Todo el mundo tiene que fintar a la vez, venga, vamos, bien, ahí delante del bote, finta, salta el balón, para, 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 bien, mirad, ahora suponemos que hay presión al balón, por lo tanto, tiene el balón, yo no puedo estar, mirad, chicos, sobre todo a buen nivel, no puedo estar aquí, esto, si hay una buena defensa sobre el balón, yo no puedo estar aquí, yo tengo que estar, en esta línea, yo tengo que estar en la línea, y todo lo que haga la línea, con la confianza, de que allí tengo a, ¿vale? con esta confianza, tú tienes responsabilidades con el balón, porque está más cercano, y tú, y tú tienes que ayudar, venga, ponte aquí, vamos, finta, bueno, ataca el balón, carencias para pasar, cambio, ataque, defensa, venga, ya lo vamos pillando, venga, finta y recupera, finta, un poquito más de transmisión al balón, al bote, vale, para, para, vamos a dar un poquito de miedo, Ester, mira, esto lo hago yo, con las jugadoras profesionales, de acuerdo, y me cago en la puta, de acuerdo, hay que ir a tocar el balón, tienes que ir con la ambición, Ester, de tocar el balón, no tengas miedo, tienes a, ¿eh? tienes a Oscar ahí, ¿vale? Venga, bota para aquí, va, 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 Oscar, finta aquí un poquito, bien, estate ahí, bien, bien Oscar, venga, el balón, en la línea de pase, bueno, venga, finta, a ver si puedes tocar el balón, para, 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 vale, cambiamos ataque y defensa, vamos a toda hostia, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo a tope, finta y recuperar, ¿eh? Venga, presiona el balón, venga, llévalo a un lado, ahí, venga, va, en la línea, venga, vamos, finta y casi la tocan, fíntale, finta y tócale, venga, en la línea, ¡eh! y aquí, finta, bueno, vale, cambio, mira, cuando, cuando él tenía el balón, ¿eh? la primera prioridad siempre es defender el balón, con la confianza de que te van a ayudar, o sea, tú cuando has ayudado aquí, no tengas, no estés ya ayudando y pensando, no, él, él, él te está ayudando, ¿vale? venga, va, finta y recupera, bien, finta y recupera, finta, en la línea, ¡eh, eh! aquí, 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 finta, bien, bien, la ambición de tocar el balón, bien, oye, iremos metiendo vosotros, iremos metiendo, ir cambiando, ir cambiando, bien, bien, una vez que los jugadores ya hacen, con ambición, los jugadores ya tienen la ambición, ¿eh? Bueno, podéis salir para cualquier lado, ya tienen la ambición de que cuando tú penetras, yo tengo esto, y mientras yo tengo esto, tú estás aquí pintando también, ¿de acuerdo? ¿eh? Avanzamos. Alguna vez, alguna vez, cuando yo hago esto, yo intuyo, ¿eh? Puedo venir, Blanca, tú estás aquí, tú a lo mejor puedes llegar allí, de tal, ya lo vemos todos, ¿no? ¿eh? Y ya está aquí, y tú estarás allá, ¿vale? Alguna vez, ¿vale? Hacemos fintar, recuperar, o fintar y saltar, ¿vale? Venga, y, ven, sale ahí, en la línea, venga, bien, estás muy lejos, venga, finta, para, 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 estáis muy lejos, la posición correcta, mira, ¿cómo era? Melini, ¿no? Melini, Melini, la profesión correcta, cuando él finta allí, tú tienes responsabilidades allí también, no decir, yo estoy con el mío, este es el principal error, yo creo, de cómo se enseña a defender, yo creo que se le da, es decir, tú estás, ¿con quién estás tú? ¿Con este? Pues cuidado, tú estás con este, yo creo que para defender bien, lo más importante es que todo el mundo defiende el valor, ¿de acuerdo? O por lo menos que tenga claro ese concepto, daros cuenta que todo el mundo, el error más frecuente, es estar cerca de la jugadora, o cerca de su par, venga, vamos un poco más, venga, venga, finta, Melini, finta, esa niña, en la línea, venga, 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 aquí, eh, llégale, eh, para, 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 vale, vale, vamos a hacerlo, esto hay que tenerlo mamado, vale, trae para aquí, bien, tú has venido aquí, ¿no? Has tomado esta decisión de venir aquí, vale, cuando el balón va por aquí, no, tú no te has movido, no, no te has movido, y tú has llegado a media de la tarde, ¿vale? Y cuando has llegado aquí, dices, hostia, y ahora has ido, hay que moverse con el balón, bien, otra cosa, cambiar el ataque de defensa, bien, esto pasa muchas veces, esto que estamos explicando ahora, a veces es la base para que no dar buenos tiros, ¿sabes? tener la posición correcta defensiva, Luego, si acaso, lo explicaremos un poco mejor, bien, cuando, cuando salto y roto, ¿no? Tú imagínate que ahora Sergio, viene por aquí, y tú vas, para, para, cuando el balón va, cuando se rota, este es otro error, Pablo, Pablo, Pablo dice, hostia, si Sergio va para allí, yo voy a allí, y esto es un error, no se defienden jugadores, se defienden líneas de pase, si yo voy hacia él, lo más probable es que él siempre reciba el balón, es lo más probable, tú lo has visto, ¿no, Pablo? ¿eh? Vas a la línea, cuando se ha jugado, tú vas a la línea, ¿de acuerdo? Si llegas antes perfecto, si no, ya estás aquí, y, si él viene, ¿tú dónde estás? Lo ves, ¿no? Pues venga, vamos a ver, fintar y recuperar, fintar y saltar, con la ambición de tocar el balón, tocar el balón en el drilling, o el pase, venga, vamos, ya, ya, va, 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 joder, Pablo, no te muevas, Pablo, eh, venga, fíntale, venga, va, va, bien, bien, venga, cambio, vamos, otros, cambio, ataque y defensa, fintar, recuperar, fintar o saltar, vamos, saltar, vamos a las líneas, finta, bien, recupera, para, para, bien, 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 esto, vamos a ver una cosa, llevamos un retraso, niña, llevamos un retraso gordo, yo no puedo estar defendiendo con el balón allí, yo defiendo este y no puedo estar aquí, porque si le da el balón allí, cuando tú llegues, para, él ya ha tirado un triple, esto del 5 para 5 es un triple, ¿sabes lo que te quiero decir? o sea, tú puedes ayudar, por supuesto, pero en la línea, tú puedes estar, o sea, para defenderlo a él, yo estoy, eh, estar en la línea, no estar fuera de las líneas, pues esto es importante, eh, venga, vamos, Blanquita, va, vamos, ¿dónde estás tú? ¿bien? bueno, venga, sigue, 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 vamos a perdonarle, venga, vamos a, bien, finto, recupera, ey, joder, macho, finta, para, para, tú a lo tuyo, no, tú tienes que ver qué está pasando allí, ella, cuando ella ha ido para allá, necesita que tú estés aquí, vete, 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 aquí, ¿de acuerdo? tú tienes responsabilidades ahí, ¿vale? Vamos, esto es, bien, sigue, delante del balón, fíntale, para, 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 cerca del balón hay una norma, que es, pero no es mía, esto es universal, esto es una cosa de, de todo Dios, o sea, hay que yo, hay que tener la ambición, ¿eh? de parar el balón y tocar la línea, venga, va, va, coño, ahí, coño, eso, mejor, venga, va, muy bien, para, 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 ¿dónde vas? coge, cogelo, lo hace mecánicamente, sin sentirlo, cuando él tenía el balón aquí, cuando el balón está aquí, tú no tienes que estar ahí, tú tienes que estar aquí, cuando ahora él cambia, mira, ahora sí, ahora sí, pero mientras él tiene el balón aquí, tú no puedes estar fuera de la línea de pase, ¿vale? Venga, vamos, finta, bueno, bien, finta, bien, esa finta, muy bien, Blanca, ahora, venga, necesitas, venga, venga, llégale, bien, bien, la paramos, bueno, vale, cambio, ataque, defensa, mucho mejor, iros metiendo, para, para, sí, 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 posiblemente sí, lo que pasa es que, a ver, a ver cómo te lo explico, yo, cuando trabajo, con las jugadoras, ya tienen los hábitos, entonces, yo aquí ahora mismo, prefiero más, estoy más, se lo escuché el otro día, bueno, ya hace al sito, ¿no? El tema de correr, de llegar, de fintar, ¿sabes? De, bueno, de no tener a lo mejor tanto rigor técnico, ¿no? Que mucha gente tiene mucho rigor técnico, luego lo que hace es ir más despacio, entonces, lo que me preocupa más es que tengan la ambición, me estaba fijando más en, ¿sabes? La ambición de fintar, de fintar todos, ¿de acuerdo? Más que en la ejecución. Lo que sí creo, lo que sí creo, pasa que hoy ya no lo, si no me alargaré mucho, lo que sí creo, es que la defensa del balón, tiene que tener una buena ejecución, en términos técnicos. No así tanto la defensa del no balón, o sea, yo estoy de acuerdo con el sitio, porque eso este año, ahí me ha pasado, ¿sabes? Yo tenía una jugadora, este año en Salamanca, de buena escuela de Diu, una veterana, ha sido una estrella en el NBA, que tenía siempre una posición, y dices, hostia, y yo ya se decía, digo, Alana, a lo mejor así eres un poco más lenta, en la defensa del no balón, intenta no ser tan, ¿sabes? Tan técnica, intenta ser más, ¿sabes? A ver, ¿sabes? Y correr y pintar, estar más activa, e intentar leer e intuir. Ahí no tengo mucho, ¿sabes? No es un tema que tenga muy, muy, ¿sabes? Muy metido. Lo que sí que me parece importante, ¿de acuerdo? Es tener unos buenos desplazamientos defensivos, unos buenos desplazamientos defensivos, eso sí que me parece que es la clave, ¿sabes? Mirad, no lo he traído y me fastidia. Os voy a decir una cosa, mirad, hicimos un vídeo, hicimos un vídeo, ¿no? Mirad, ya sé que me habéis llamado exagerado, pero mirad, situaciones de uno contra uno y del poste alto, en liga femenina. Está defendiendo, penetra y hace así. Pero así, ¿eh? Está defendiendo, penetra y hace así. Y dice, ¿cómo vamos a mejorar? Y dice, bueno, ¿cómo mejoramos defensivamente? ¿Sabes? Para mí, los detalles, la técnica, en la defensa del balón es la clave. En la defensa del no balón, hostia, yo desde que escuché a este al Sito, dije, hostia, me parece que hay que ir por ahí. Sí, yo creo que sí. ¿Vale? Vamos a hacer un poco más. Va. Fíntale. Para, 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 para un momento, para un momento, para un momento. Bien. Voto, finto, cuando el balón sale, tú tienes que estar antes. Si él toma la decisión de rotar, tú saltas y tú tienes que leer eso. Salta el balón y luego te mueves. ¿Vale? Mirad una cosa. Podéis sentarnos un momento que ahora seguiremos. Sentaros, chicos, gracias, está muy bien. Bien, pasa una cosa. En el balón y esto pasa una cosa. Pasa que si si tú ves a alguien que tira así a canasta, por ejemplo, tiene una mala ejecución del tiro, por ejemplo, dices, joder, qué paquete. ¿No? Y tú te fijas en estos detalles en liga femenina y dices, ¿será posible, macho? Dices, ¿será posible? Todos estos detalles de girarse, de no saltar al balón, de cómo se defienden uno contra uno, de que todo el mundo atacan y todo el mundo cruza las piernas, de que no hay un buen desplazamiento defensivo, de que a veces alguien no presiona al balón, ¿no? Lo que hemos dicho antes. No hay presión al balón y se presiona una línea de pase con situaciones que para mí lo básico, el conocimiento de lo básico es fundamental y ejecutar bien lo básico. Yo creo que en baloncesto hay que hacer, joder, no solo decir, y esto lo hablo muchas veces con mis amigos, los entrenadores, ¿no? Que hablamos de estas cosas de la liga y decimos, vamos a ver una cosa, es que no solo podemos valorar a la jugadora que tira bien a canasta, siendo importante. Yo creo que el baloncesto tiene muchas asignaturas. No es que yo sea un empamos, que la defensa para mí sea, es tan importante como bloquear, lo que ha dicho hoy me dice que era Tito, hay que bloquear bien, coño, claro que hay que bloquear bien, hay que aprobar la asignatura de cómo se pone el bloqueo, o sea, hay que sacar buena nota, hay que sacar buena nota en la asignatura de cuando toca defender el uno contra uno, hay que sacar buena nota, coño, en el bloqueo del rebote, hay que sacar buena nota en todos o intentar aprobar todas las asignaturas y en la tuya que eres un tirador, coño, ahí saca matrícula, pero yo creo que hay que tener esta actitud, el jugador, hay que no decir, bueno, tú no defiendes mucho, mira, aquí hemos visto jugadas que son, bueno, la realidad es que son especialistas defensivas, pero yo este año que estuve en la SEU con otras chicas, por ejemplo, que tienen menos calidad física y menos hábitos, pero sí voluntad, como Georgina Bahí, que creo que a una la conocéis, está por aquí Pepe, no está Pepe ya, Pepe, Pepe la conoce, no tiene un portento físico, no es una chica que Dios le ha dado una nota, pero sí que le ha dado, joder, como tiene que ser un profesional, coño, intenta hacer lo que le dice el entrenador, pone todo el interés del mundo, tiene esa actitud que tiene que tener un profesional y entonces, aunque no tiene buenas condiciones, en vez de decir, joder, eso yo no lo puedo hacer, coach, lo intenta y tengo muy buenas imágenes de ella, anticipando, ayudando y haciendo bien las cosas, ¿no? Otro aspecto que, bueno, que, bueno, para no seguir con el ejercicio también que es muy importante, es cuando, se ha visto ahora, ¿no? Cuando alguien salta o ayuda, en manacesto femenino pasa esto, un momento tú, vamos a hacer lo tuyo, yo describo todas las carencias que hay o las que yo veo, ¿no? En manacesto femenino pasa esto, alguien penetra, tú atacas y yo defiendo, entonces tú penetras y él, bota, bota, y va a ayudar y va a ayudar de pie, y no me digáis que esto no lo habéis visto, si habéis visto un partido, la gente ayuda de pie, entonces este, que no es, dice, está de pie, como está en el uso del bote, y se escapa, y dice, joder, macho, hay que defender bien, joder, no, no, coño, es que es una cosa básica, mientras está en el uso del dribbling, yo tengo que estar en frente del bote y flexionado, todo son carencias, todos son carencias y esto con este ejercicio pues lo trabajamos, ¿no? O sea, siguiente parte de este ejercicio sería hay una penetración, entonces hacemos una ayuda, una segunda ayuda y bueno, y vamos construyendo, pero más que del punto de vista táctico, más que del punto de vista técnico, de cómo se hace una ayuda, de cómo se hace una ayuda, yo, por ejemplo, este año, al principio tuve muchos problemas, ¿no? porque estaba enseñando a una chica a hacer una ayuda, me decía, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿sabes? como si no fuese importante hacer una ayuda, o sea, yo creo que, por ejemplo, cuando alguien va a ayudar, ¿no? cuando alguien va a ayudar, estar flexionado y usar los brazos, ¿de acuerdo? esta actitud, ¿de acuerdo? yo creo que es como correctamente se hace una ayuda y no ir a ayudar de pie, o sea, el balón, coge el balón, el balón está abajo, la gente que tiene el balón abajo y sigue con las manos aquí arriba, ¿sabes lo que es esto, no? esto es lo mismo que hacerle, esto no vale para nada, no, si él bota, agota el dribbling, el balón está aquí y ella sigue aquí, así, y este mete un pase picado ahí de puta madre y la otra mete canasta, y dice, yo he ayudado, tú no tienes ni puta idea, entonces, todos estos pequeños detalles a través, con estos, gracias, con estos ejercicios, pues voy trabajando, con este ejercicio no hago otro, pues voy trabajando los detalles técnicos, cómo ayudar, cómo pintar, cómo rotar, toda esta serie de cosas, ¿queréis preguntarme alguna cosa? Ya para acabar, la incidencia, vamos a ver un poco la incidencia que tendría en un entrenamiento, vamos a hacer el ejercicio de esta mañana, venga, vas tú de base, venga, un alero y un pivot, venga, atacando, esta mañana con, no, vamos a hacer la del rombo, ¿vale? la de esta mañana, venga, defender tres, venga, venga, vamos, venga, muy bien, vamos a jugar un rato, ¿vale? Aquí, lo que hemos hecho esta mañana, la salida, bien, vamos a aplicar lo de empezar a defender, ¿vale? Automática, estamos jugando tres contra tres, esto es lo que hago yo, así es como entreno últimamente, hacemos un trabajo táctico de construcción, como decía Llorente hoy, esta secuencia, que vamos a usar este bloqueo indirecto, vamos allá, venga, va, defiende, venga, va, va, pasa, venga, ahí recibe, ¿cómo era el rollo? Vale, para, para, tú, ¿no ves? Es que no me jodas, joder, para, ¿eh, Pablo? coño, no, 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 si ya te ha ganado, si ya te ha ganado, sea ambicioso, no te quedes aquí, ah, como los americanos malos, los americanos malos se ponen aquí, así, esto no vale para nada, tú estás aquí, miras a los ojos de Sergio y le echas un par a ver si la robas, joder, venga, hombre, va, 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 a ver si la puedes romper, venga, bueno, hostia, qué buena, bueno, tiro, va, para, para, ¿por qué? han parado, están, ¿sabes? Este hábito no lo tienen, el que ataca, ¿cómo eres tu nombre? Andrés, Andrés se tiene que dar cuenta que es tan importante hacer un tiro como ir al rebote, porque hoy lo metes, pero el día de la final tiras y dices, me cago un dios que no entra, pero si has ido al rebote, igual la coges y la metes y ganamos, vale, vamos, va, no pararé, no pararé, todo el campo, es todo el campo, empezar a defender, venga, a ver qué tal, bien, bueno, no haga falta, bien, canasta, empezar a defender, empezar, la posición correcta, ¡ay, casi! Bueno, no hagas manos, delante del bote, la cinta, tú, muy bien, no os quedéis, a ver, venga, vamos a hacer el diamante, el diamante, bueno, rebote, para, ¿qué haces? ¿pero qué miras? Toda la tarde aquí, para nada, hombre, claro, no me jodas, joder, macho, tú tiras, ¿has visto a la chica esta, la Tai? ¿la has visto? Hace una jugada brillante, la falla, ¿y qué hace? No dice, no, falla, y empieza rápido a defender, eso es lo que queremos, este es el objeto de la charla, empezar a defender este hábito, vamos a hacerlo otra vez, venga, va, atacas tú, venga, defiéndele, empezamos mal, bien, atacado el balón, muy bien, chaval, a ver, ¿cómo empezamos a defender? A ver, ¿cómo empezamos a defender? da igual, estoy con él, bueno, he llegado, hay presión al balón, no, hostia, que la caga, bien, muy bien, a ver ahora, a ver ahora, a ver ahora, bien, estamos, muy bien, muy bien, para, vale, 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 vamos a hacer otra serie, venga, vamos a hacer otra serie ahí, muy bien, ¿qué pasa? Que todo este viene la americana y te dice, hostia, tú estás loco, ¿no? Vamos a estar así toda la hora, vamos a estar todo el rato entrenando así, y esto es la, claro, dice, joder, esa intensidad, hostia, si no vamos a morir, pero vamos a ver una cosa, esto es lo que pasa, claro, porque ella entiende, claro, al final te pasas todo el entrenamiento y dices, pero alma de Dios, ¿dónde vas? Coge el balón, la matrimonía americana, coge, tira, y hace así, ¿no? Y se va, ¿y dónde vas? Voy a defender el coach, ¿dónde está el balón? Allí, ¿y la tuya? Allí, pues ponte la posición correcta, ¿de acuerdo? En tres contra tres, bueno, esto había que hacer cuatro más cuatro, voy a ir construyendo poco a poco, pero bueno, vamos a, vamos a seguir, con el hábito, ¿eh? Claro, lo que has hecho ahí, perfecto, lo has hecho, pero mira una cosa, mira una cosa, él lo ha hecho muy bien ahora, él ha hecho una cosa allí, estaba defendiendo, ha pasado y ha hecho así, ¿no? Estaba en la línea y ha tenido esta ambición, esto, a él le ayuda, el que él defienda bien, a él le ayuda, porque dice, hostia, pues a lo mejor acortar, a lo mejor decir, ¡eh! aquí estoy, ¿de acuerdo? Le ayuda, defender bien, ¿sabes? te ayuda, si empiezas a defender, mejoras, esto de empezar a defender, mejoras el rebote de ataque, porque cuando estamos entrenando, ¿sabes qué pasaba? Pasa que en Salamanca estuve dos meses, no me dio para mucho, pero ya empezaba la gente, a tirar, y a ir al rebote como locos, y a empezar a defender, entonces, ¿qué pasaba? Y dice, hostia, automáticamente, mejoramos el bloqueo del rebote, automáticamente, venga, ya acabo, venga, vamos a hacer la última, venga, a ver, paso, bueno, eso no me gusta nada, ¿eh? Eso, macho, no me jodas, Pablo, ¿cómo ayudo? A ver ahora, a ver ahora, a ver ahora, no hay presión, no hay, bueno, bueno, vale, bien, mire una cosa, mira, ahora es casi imposible, 3x3 es muy difícil, pero solo para aprender, él ha tomado una decisión, que es un poco lo que yo voy, ¿no? Él ha tomado una decisión que ha sido, conservar, y esa es la cuestión, esto es la duda, esto es lo que me gustaría saber vuestra opinión, habéis visto, había tenido aquí, se ha quedado aquí ante una estación de dos contra uno, yo creo, que el tiempo que necesitaba él, para llegar a defender, este tiempo se lo daba, lo pillas, ¿no? Presionando aquí el valor, cuando, tener esta actitud, en vez de decir, tener una actitud más conservadora, esto es la hostia, esto es lo que, yo lo tengo claro, yo no sé vosotros, ¿qué me tenéis que decir? Vamos a hacer, venga, una más, va, empezamos a defender, venga, sin mariconadas, va, duro, va, bueno, cámbialo si hace falta, votó, votó, la posición adecuada, ¿cuál es? Va, para, triple, ¿cómo va a tirar? ¿Qué? Para, pero a ver, mira un momento, ¿qué esperas? Mira, vamos a ver, si la pelota está aquí, él está aquí, y tú mantienes, estás en esta línea, presiona el balón, estás en esta línea, estás jodido, porque le da el balón, y cuando tú ya habías tirado, hombre, si es malo, no, entonces, por lo tanto, cuando volviste allí, tú tienes que estar en esta línea, ¿cómo es tu nombre? Andrés, ¿cómo es tu nombre? Y cuando José hace así, Andrés, ¿dónde estás? Me estás leyendo, ¿no? Y cuando hago aquí, exactamente, porque estás concentrado, y estás a lo que hay que estar, venga va, última, vamos, bloqueo, joder, bien, coño, muy bien, bien los pies, bien los pies, venga que la recuperamos, ayuda, buena, empezó la, muy bien, la hemos perdido, vale, 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 muy bien, vale, muy bien, muy bien, Pablo, muy bien, Pablo, un aplauso a los chicos, que lo han hecho fantástico, muy bien, muy bien, tío, ya estoy, si queréis alguna cuestión o algo, bueno, bueno, pues, estoy con esta, estoy construyendo la defensa, a partir desde aquí, después de que no está muy fácil, después de rebote, evidentemente es una carga, para el trabajo diario añadida, porque hay una intensidad de entrenamiento muy grande, cualquier ejercicio de los que hago ahora, no los interrumpo, cuando el ataque acaba o la defensa recupera el balón, si recupera el balón de rebote, empezamos a defender, si es un pase, pues rápidamente estamos ahí, y lo que hago son, pues a lo mejor digo, tres secuencias, pam, 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 entonces lo paro yo, para crear el hábito, y nada más, no es todo. Gracias. Damos diez minutos, y en diez minutos comenzamos con Jota. Si alguno de los que está aquí tiene alguna duda sobre tema de cursos y titulaciones de Federación Gallega, que baje ahora a hablar conmigo, que hubo alguien que me preguntó antes. En diez minutos comenzamos. Gracias.